Me imagino, imagínate, mi jefa es Catalina Cris ¡Qué miedo! ¿Me va a hacer matar o me va a matar a mí? ¿Te acuerdas cómo mataba? No, pues es que tenía un catálogo de cómo matar, ¿no? Al último que mató lo aventó en la alberca, ¿no? Y lo electrocutó Sí, y la última que se mató fue ella sola Dice Corazoncita Full, muchas gracias por tu donativo Dice Alexito, no sé por qué vienen aquí a criticarte Si no fuiste tú el de los insultos Saludos a ambos y besos Muchas gracias Corazoncita Gracias Corazoncita, gracias, gracias por tu cariño Y gracias a toda la gente que me tiene cariño Y pues sí, tú lo has dicho, mejor dicho nunca Oigan, vámonos con ¿Quién puede sustituir a Eleazar Gómez Jesús? Porque hay la posibilidad pues de que el personaje ya está vacante Y hay dos opciones según lo que se está revelando Hay dos posibles opciones Y mira, aquí vamos a poner al primero ¿Quién puede sustituir a Eleazar en la mexicana y el güero? Pero es posible que sea Santiago Ramundo Ok, Santiago Ramundo, galanazo, ¿eh? Yo creo que saldría ganando Saldrían ganando porque de veras está Pues me hace mucho más galán que Eleazar Gómez No sé tú qué opines Lo estamos viendo en la pantalla Lo ubicarán por varias telenovelas Y también está Sebastián Caicedo Ok, Sebastián Caicedo También aquí lo estamos viendo en la pantalla Y es otra de las opciones Ellos dos, a ver, vamos a Santiago Sebastián Son las opciones que se tienen Para realizar el personaje de Sebastián Personaje que actualmente está en la mexicana y el güero Con Eleazar Gómez Pero que ya no va a continuar ¡Gracias!